Tengo sed, kilo, rayas, MD En el after con pasillas y unos tragos, no sé, net Los mismos hijos de puta que hacen lo que no potes Dos categorías sin igual dinero, fácil Voy embriagado bebiendo dentro del taxi Piensan que es fácil, piensan que es broma, juro pa' tu cara y te mami Me tomo un perco, fumo un blon y salgo pa' la esquina El barrio siempre tiene esa miota que te lastima Todo el que anduvo un poco sabe lo que significa Bardero yo, mamá, mi hermano y bardero es mi clica Fly, 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 fly Entre la desgracia y la malaria no te puedo ni ver Solgó a la calle mucha droga, poco para comer Colgó a las bandera, imbéciles, buscan más poder Y yo cantando pa' los chicos que perdieron la fe No sé si suena espiritual o ya no mal en mí Pero ya estoy acostumbrado a no poder volver Nunca perdí el sabor a gloria ni la dignidad Me dediqué a mover montañas solo con mi sed